Estuvo muy complicado porque el rival se metió atrás, pero después supimos cómo descifrarlo y caímos. Nosotros venimos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo y como tres años y medio yo jugaba en tecos y me visorearon y ya fui a Verde Valle y ya me quedé en medio de tocar el balón. Que los quiero mucho y que gracias por estar aquí.